Mi esposo tenía una cremallera escondida a lo largo de su espalda. ¿Con quién demonios me casé? No te gustará la respuesta. Cuando nos casamos, Sean me pidió que le hiciera una promesa. Que bajo ninguna circunstancia lo mirara cuando estuviese desvestido. No vas a romper tu promesa, ¿cierto? En ausencia de Sean, encontré su escondite secreto. Tenía clones de cuerpos de hombres colcados allí. Creyó que no había nadie en casa y empezó a cortar un cuerpo nuevo. Antes de que fuera demasiado tarde, decidí huir. Tenía una lujosa propiedad con empleados. Y tiempo atrás, decidí ocultárselos a Sean. Fingí ser pobre. Para que los hombres me quisieran por lo que soy. No por la herencia que me dejó mi primer esposo. Desconocidos me casaban como si fuera una presa. Hola, nena. ¿Qué tal si nos conocemos? Pero enseguida supe de quién se trataba. Era Sean, con su nuevo disfraz. Todos intentan parecerse a mi difunto esposo. Y ninguno de ustedes estará a su altura. Le pedí a mi mayordomo que me diera un sedante. No tardé en tomarme la pastilla. Pero entonces me di cuenta de que el maníaco Sean se había hecho pasar por mi empleado. Duerme, mi amor, duerme. Ahora ya nada te hará daño. Recuperé la conciencia cuando estaba en casa de Sean. Y de hecho, estaba metiendo los clones en maletas. Por primera vez tuve la oportunidad de verlos. Eran todas mis exparejas. Sí, todas tus relaciones han sido con un solo hombre. Yo. Y hoy finalmente decidí mostrar mi verdadero yo. Bajo la máscara había una especie de Frankenstein. Me tomó un rato ver los rasgos familiares en él. Era mi adorado esposo a quien creía muerto. Después del accidente, me sometí a docenas de cirugías y me di cuenta de que no podía presentarme así ante ti. Siempre te gustó que nos llamaran la pareja más hermosa de toda la ciudad. Mi amado deseaba tanto estar cerca de mí que empezó a fingir ser otra persona. Ahora mismo me recuerdas a mi difunto esposo. Es muy espeluznante. Cada vez que rechazaba a un nuevo pretendiente, mi amado aparecía, pero con un aspecto diferente. ¿Por qué finalmente decidiste revelarte así? Dijiste que te habías involucrado con hombres porque aún me amabas. Decidí arriesgarme y revelar mi verdadero rostro. Realmente admiraba nuestra belleza, pero no era nuestra apariencia lo que nos hacía hermosos, sino nuestro amor. Me preguntaba por qué nada funcionaba entre nosotros cuando llevaba una máscara. Seguía siendo él. Pero la respuesta era simple. El verdadero amor no tolera ni un ápice de deshonestidad. Solo hay una forma de estrechar lazos con seres queridos. Arriesgarse a ser sincero con ellos. Arriesgarse a ser sincero con ellos.